Carlos Larrañaga ha ingresado en estado grave en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Sanit Internacional de Benalmádena en Málaga por una descompensación cardíaca. El conocido actor de 74 años ha vuelto de nuevo al hospital en el que fue operado el pasado 9 de enero de un tumor en las vías urinarias y en el que días después sufrió complicaciones respiratorias por lo que tuvo que ser sometido a una segunda operación que le mantuvo ingresado durante un periodo de al menos cuatro meses. En aquel momento el empeoramiento de salud de Larrañaga, que seguía profesionalmente activo, tuvo lugar durante los ensayos de la comedia Quizás, Quizás, que preparaba junto a la que fue su primera mujer, María Luisa Merlo, y que iba a ser estrenada el pasado 9 de febrero en el Teatro Jovellanos de Gijón.